Bueno Isabel, sindado ya en acción para todos los días que va a durar este bazar y que hace mucha falta, ¿no? Pues la verdad que sí, siempre es necesario, el bazar como veis está maravilloso, pero este año especialmente ha sido un año duro para muchas familias, es un año en el que sigue siendo necesario pues eso, reivindicar que seamos solidarios, que todos pongamos ese granito de arena, bueno pues para que toda la familia y sobre todo de cara a esta fecha, pues puedan tener lo esencial, que tengan lo esencial, como sabéis la Siete Cáritas hace una labor encomiable, es imposible trasladar en palabra la labor que hacen, sabéis que también por parte del Ayuntamiento están esas mil comidas solidarias, por parte de servicios sociales un año más también tendremos la entrega de esas cestas al proyecto Faro, los mayores que están viven solos, en fin, yo creo que Marbella es una ciudad solidaria con un corazón muy grande y también quiero destacar vuestra labor y lo bien que hacéis de trasladar esa parte tan bella y tan buena de Marbella, muchísimas gracias de verdad. Una pregunta más que quería saber, ¿cómo va distribuido todo lo recaudado? Va todo dirigido a las Siete Cáritas, eso hace una entrega, un cheque a las Siete Cáritas y luego bueno, las Siete Cáritas yo creo que hacen un reparto equitativo entre todas las Cáritas del municipio. Muchas gracias. A vosotros siempre, de verdad. Bueno, la verdad hay muchas cosas que hacen porque hay muchas personas necesitadas y creo que esto va a ir muy bien repartido porque va a todas las Cáritas, ¿no José Eduardo? Yo creo que no hay mejor labor social, no hay mejor ONG que las Cáritas diocesanas porque hacen un trabajo encomiable y yo creo que el trabajo que realizan aquí todos los que están para poder recaudar y poder durante todo el año tener esos fondos a disposición de ellos, vamos, yo creo que no tiene palabras. Así que merece la pena que vengan todos los que nos estén viendo a visitar el bazar estos días porque es una oportunidad maravillosa de ayudar a hacer una buena labor social y además de llevarse unas buenas compillas de cara a la Navidad. Un regalo único, además exclusivo. José Eduardo, ¿cuál es tu mensaje de Navidad para estas fiestas que tenemos en la historia? Pues yo creo que tiene que ser un mensaje de paz, de tranquilidad. Igual que otros años hemos pensado más en la salud y que siempre hay que pensar y siempre es lo primero, yo creo que este año también hay que hacer un esfuerzo en vender un mensaje de tranquilidad, de sosiego, de solidaridad y de apoyo a los más necesitados, ¿no? Porque vivimos momentos de crispación, de enfrentamiento, de polarización de la sociedad y yo creo que hay que aprovechar la Navidad quizás para hacer un poquito de reflexión, de pensar hacia adentro y de ver que las cosas no son blancas y negras, sino que siempre están los grises, que aunque a algunos no les gustan, a mí me gustan porque creo que siempre cogen lo mejor de un lado y de otro, ¿no? Yo pues desearía eso, ¿no? Que siempre nos alejemos de los extremos y siempre estemos pensando en el centro y en el bien para todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, José Eduardo, por tus palabras y que se cumpla todo tu deseo. Muchas gracias.